Un hermoso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. ¡Qué maravillosas imágenes! En un mar de colores, canciones y zumbidos de ambos equipos por parte de la afición aquí presente, esto es espectacular. Sin duda, esto va a servir de antesala para los siguientes 90 minutos de acción. Dos clubes que no necesitan presentación alguna. Nada más el cartel de estos besos pesados ya es un adelanto de lo que nos espera. La verdad es que el ambiente no parece el de un partido vistoso. Todos sabemos el nivel que atesoran ambos equipos y el público que se ha dado un poquito espera un buen espectáculo, así que es normal. Espero que los jugadores estén en la altura. A estos competidores de élite no les gusta perder, pero ni al Parchís. ¡Acaba de comenzar el partido! Julio, que ilumina los consigue esa falta. ¡Cantil! 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 Cantil! ¡Cantil! 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 Pueden tener una buena ocasión. No se complica y para fuera Desde ahí puede entrar Ha conseguido despejar la bola Otro centro Ha estado atento y corta la jugada Hace lo posible por alejar el peligro Filtz para Esa ha sido la primera ocasión del partido Qué gran control al primer coche, magnífico Es que lo único que tenía en mente ya era de disparar a puerta Tony Kroos Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión Tiene un buen juego de piernas Pero esta vez no le ha servido de mucho El portero se hace con ella Nacho Fernández Rudiger la pone en largo Recibe el balón A ver qué inventa ahora Interesante balón Rodrigo Cuentro pato sin tonterías La cuelga al área La recibe en buena posición Rodrigo Pretende buscar portería Un poco desviado Tony Kroos Ha hecho bien yo creo Ha visto el tiro y ha probado suerte Aunque normalmente suele acertar desde esa distancia Por eso me extraña Bellingham Rodrigo Rodrigo Vuelca el juego a la banda derecha Un envío profundo No era mala idea No era mala idea Pero seguro que no ha podido preparársela Tanta como hubiera querido Sabitzer Ese balón en largo tiene dueño Intenta pasarle por encima Y lo consigue Mendy Balón en largo Atención Que está en zona de peligro Ha interceptado el pase Llega tiempo y la despeja Ese balón no va a llegar a su destino Pueden respirar Aunque no sé si mucho Valverde Está moviendo muy bien la bola La recibe Atención Balón alto De cabeza Estupendo balón No tanto su comunicación Ha demostrado tener gran visión del juego El pase elevado ha sido magistrado Balón para arriba Fielcroft La juega hacia la derecha Bienvenido Ha visto la carrera Alesa el peligro De un patadón Balón para Scholle Intenta llegar arriba Por la vía rápida Defiende a la desesperada No se han entendido muy bien En esta ocasión El portero la manda lejos Parece que sale de esa Esa acción peligrosa Acaba en falta Muy cerca del área Menier Puede tener ocasión Si llega al centro Se va solo Fielcroft Un buen pase Y podría Golpea Valverde Habría sido espectacular Si lo hubiese conseguido Royce Se ha veado un carrerón Todo hay que decirlo Seguro que sus compañeros Se han motivado Solo de verlo a él correr Como si no hubiera un mañana Retrasa la pelota Retrasa la pelota ¡Qué calidad! La ha enviado Marte Medier Rodrigo Golpea hacia atrás En busca del portero Schulte La pone arriba Rápidamente Mendy Lodiger la controla Swameni Berenham Un comienzo de partido Frenético Con una presión Muy alta Esférico para Dani Carvajal Berenham La ha dirigido De maravilla Vinicius Junior Ha puesto a prueba Al portero Muy ablocado En serio Ha sido tremendo Unos reflejos increíbles Cuando se cantaba el Goya La toca en corto Suameni ¡Qué pilas que a la portería! ¡Valmerde! Por poco Solo unos milímetros Es que hemos visto No se lo piensan dos veces A la hora de disparar Si lo veis claro Y cuenta con espacio suficiente Porque no intentarlo Como suena la grada Tras esa acción Prefiere jugar en largo Valverde Abre el juego A las bandas ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! ¡Rodrigo! ¡Y vuelta a empezar! ¡Remata! ¡Vamos Ananice! ¡Se ha apoyado eso! ¡Es inexplicable! Hombre, la torre de la portería No marcar es un fallo importante Parece estar dominando con su estilo Parece estar dominando con su estilo Que lo digas, Carlos, y que lo digas. Y los laterales, ojo, se están sumando al ataque también. Pero bueno, que tengan cuidado de no descuidarse para no dejar muchos huecos en defensa. Rudiger, el Borussia Dortmund, marca al rival y presiona mucho en este principio del partido. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido. Lo cual es comprensible. La manda arriba. ¡Oh, muy, muy bien visto! Alberti. Rudiger la controla. ¡Pasa a la banda! ¡Muy bien visto! Schulte. Golpea largo arriba. ¡Recribe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! Desde ahí pueden llegar arriba. Consigue conectar el pase. Consigue salir. Y la recuperan con rapidez. Este es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer cuando se juega la contra. Exactamente esto es lo que no hay que hacer. No es el tipo de ocasión que uno quiere desaprovechar. Centro de Brand. Yo creo que lo más decepcionante es que han gozado de muchas ocasiones. Tienen que aprovecharlas mucho mejor. Abre el campo. ¡Habrá saque de banda! ¡Royce! ¡A la escura del juego hacia el centro! ¡Vuelve atrás! ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Carvajal! ¡Pelotazo en largo hacia adelante! ¡Pases precisos y firmes! ¡Toca la pelota al centro de nuevo! ¡Menudo pase se ha marcado! ¡Valor atrás! La defensa los estaba esperando. Cierraron todas sus opciones. ¡Valverde! ¡Pase atrás! ¡Valverde! ¡Valverde! ¡No se ven todos los días! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡No se ven todos los días! 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 ¡Busca el remate! ¡Gol! ¡La puso bien! ¡Gol! Hay que entender al portero, ¿eh? Ya que la defensa le tapó el balón hasta el último momento. ¡No se ven todos los días! 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 ¡Y se abre la lata! Han conseguido ponerse por delante, por fin. Pero, ojo, no tienen que dejar margen de reacción. ¡Qué bien se ha colocado! Un trabajo incomiable en defensa. Rüdiger Vinicius Junior Y otra vez al medio Menier Reus Recibe el balón en una buena posición El centro es despejado Al verde El Borussia Dortmund Está haciendo un buen esfuerzo defensivo Como era de esperar Por otra parte además No es buen momento para que el rival saque oro De cualquier espacio que le dejen Se ha abortado el peligro Desviando a tiempo ese centro Saque de esquina Juegan esa pelota en corto Peligro evitado Y ahora la réplica Esto es lo que suele pasar Sabitzer Intenta colarla Sabitzer Quiso ponerla en profundidad Pero la cortó el rival La verdad es que no le pegó con mucha precisión Decide mandar hacia adelante Bellingham Al verde Rodrigo Bienvenido Me faltan palabras para describir esa última actuación del portero Un auténtico escándalo Interesante balón Interesante balón Y la cuelga Se desata en el balón Sin lujos Retrasa Se metió en un callejón sin salida Cross Y consigue arrebatársela La juega hacia adelante Intenta despejar la pelota Puede Una muy buena parada El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa Menier La mete al área Ese balón A punto estuvo de darles un disgusto Centro de Bra Buscó el remate con la cabeza Carvajal Se encarga de despejar Camp Consigue conectar el pase Y ahí va el pase Tony Cross El guardameta la manda lejos Vince Baini Vinicius Junior No tenía intención de dejarlo pasar Pelotazo en largo Pelotazo en largo hacia adelante Y desparata su ataque Carvajal La abre al lado contrario Balón en largo Balón en largo Buen ejercicio de posesión ahora Es demasiado para el rival Reus Un buen pase Y podría colarse Sabitzer Ese centro no llega a ningún lado Un descanso que viene de perlas No se me ocurre cómo han podido fallar tanto al final Cuando parecía que se las prometían muy felices La juega atrás Mats Hummel Menier Esférico para Brandt Fielcroch El Borussia Dortmund Se abre camino con muy buenos pases La manda lejos Y no se complica Decide mandarla hacia adelante Una férrea labor defensiva La que hemos visto Carvajal Rodrigo Abre el juego a las bandas La recupera enseguida Vuelca el juego a la banda derecha Pon el centro Reus La manda arriba Sigue avanzando Ahí tiene un buen Lo intenta Podría haber entrado Sabitzer Suele acertar desde ahí Supongo que no habrá podido pegarle bien Nacho Fernández Mendy La domina Nacho Fernández Balón para Chouameni No ha tenido suerte Con esa pelota En profundidad Hizo bien ver el pase Una lástima que la ejecución Fuera tan mala Es que no midió bien la distancia Estaba ojo a Vizor Balón para arriba Mendy La pone desde lejos La manda arriba La recibe En buena posición Hay contacto Y va a hacer falta A la barrera Sabe ser Ahora que tiene al balón Puede crear una buena ocasión Jugará Vale ¡Un gol! Acaba de marcar El borruchador vuelve a meterse en el partido Da igual que lo marquen dos Que lo marquen tres Que lo marquen cinco Es imparable Lo ha hecho muy bien Muy bien Ha tenido que aguantar la presión de la defensa Y ha culminado con el remate Perfecto La defensa puede haber hecho mejor Pues bueno Puede ser Saque de centro con empate Y vuelta a empezar La verdad es que las ocasiones claras claras de verdad Suelen escasear Pero por ahora las han aprovechado Max Hummel La juega hacia adelante Brandt Reus Despeja como puede Y ahí está el destinatario de ese pase Supera la defensa Reus Y con eso Se culmina la remontada Reus 7.1 4.1 Lo amé Y es Coplica Es Se colocan con una ventaja de un gol Está claro que es el equipo más en forma Y seguro que no tiene pensado bajar el ritmo ahora Toni Kroos El Borussia Dortmund acaba de anotar dos goles En un alarde de acierto oleador Para completar la remontada Y la juega hacia la izquierda Juega hacia la banda Schuller Está bien situado para escaparse Sabitzer Reus decide jugar por la izquierda Otro pase, no la pierden Se la ha jugado Se la ha jugado de verdad con esa entrada dentro del área La juega en largo Schuller consigue sacar ese valor Gana el duelo esta vez Buena defensa ahora De espalda esa portería es totalmente inofensiva Manda un pase largo Y el linier le pita fuera de juego Con todas las de la ley Ha visto como la defensa lo ha hecho mejor que él Y le ha impedido que finalizara la jugada Estaba muy bien posicionado Y cortó ese balón Branca Rodrigo Valverde Está hecho un mago del balón Y la refina Seguro que acaban acordándose de ese baño Vuelven a recuperarla Rodrigo Valverde 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 Vinicius Jr. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería La defensa ha estado muy bien Y retrasa de nuevo hacia el portero Carvajal Bienvenido Ha visto la carrera Mete el centro Qué desastre Qué desastre Hace años Con un pase así No se ha leído de Rosita Seguro Carvajal Valverde El Borussia Dortmund Controla el partido Cuando está a punto de terminar La primera parte ¡Lipira! Buena oportunidad Pésima finalización Justo delante de la portería Y la falla Pero qué desastre Mal jugado en mi opinión Va a caer Pase a la banda izquierda Sávitsen ¡Y dispara a portería! Parador espectacular Hombre, no soy una parada como cualquier otra Eso te lo aseguro Se le va buscando otro ¡Je! 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 Se le va buscando otro Rabati whoever ¡Jeacán Intervención del guardametas! Carvajal, existe el contacto y eso falta. La jugada pinta bien, buenas combinaciones y avanzan. Bellingham se ha sacado de la chistera un tiro libre. Entiendo de verdad, entiendo la frustración de los jugadores, porque habían conseguido fabricar una buena ocasión de gol que fue interrepida por esa falta. Pudo ser tarjeta, a mi desde luego me dio la impresión que lo merecía. ¡Cross! ¡Qué maravilla! ¡Atención, el disparo! El balón se va, rotando el palo izquierdo. La intención era perfecta, buenísima, se merece algo más. ¡Bien! 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 ¡Han atajado el peligro! ¡El colegiado pitó el saque de banda! ¡Vinicius Jr. ¡Pues esta vez no te la llevas! ¡La pone! ¡Fuel Crook! ¡No ha podido meter ese balón entre la defensa! Bueno, bueno, que hay que haber curado mal y ya está. No es el fin del mundo. ¡Internet de balón! ¡El esférico vuelve de nuevo a los pies del guardameta! Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. El tercero era buena, sin duda, pero no encontró su destino. ¡Carvajal! ¡Alverde! ¡Una gran entrada! ¡Magnífica! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Consigue conectar el pase! ¡Cambia el juego a la izquierda! ¡Sube con poderío! ¡La cuelga al área! ¡Sube con poderío! ¡Magnífica! ¡Sube con poderío! ¡Piloza para Vendí! Nacho Fernández Rüdiger Balón en largo Cruzó la línea 10 saques de banda Reus Fulcroft Que ha dado dos pases de gol por el momento Boca atrás Pelotazo en largo Hacia adelante Vinicius Jr Pelea codo con codo Contra su marcador Al verde Fulcroft Menudo la tanda Ha demostrado su gran calidad Con esa parada típica de un portero como distinto Menuda exquisitez Un toque sutil Fulcroft No se complica Forzaron un nuevo saque de banda La cuelga Y aparece para despejarla Y aparece para despejarla Reus Se interpone y consigue alejar el peligro Decide mandarla hacia adelante La tienen otra vez Y sin demora Esa era una jugada peligrosa Pero ahí estaba él Para apagar el incendio Tony Kroos Tony Kroos La mete al área Meni es La recibe Atención Cientro Cientro Eso está muy lejos Hombre se le gustó bien la posición Para arrebatar Pero la verdad Te lo hizo bien Carvajal Rodrigo Pilota para bendir Muy bien hecho La cuelga La banda al quinto pino Una primera parte Muy entretenida Con alternativas En los dos equipos Bueno Han logrado la épica Que remontada El ruido en el estadio Es ensorrecedor Y no es para menos Y nos vamos Al descanso Bueno Menuda locura de primera parte Ha ocurrido de todo Goles Remontadas Ocasiones Alterancia de situaciones Es que es un espectáculo de partido Vamos a ver Por qué derroteros Puedes transcurrir La segunda mitad Puede pasar de verdad Cualquier cosa Solo un gol de diferencia El marcador Señala una ventaja De 2 a 1 Se indica el inicio Del segundo tiempo Nacho Fernández Vinicius Jr. La manda bien lejos Para alejar el peligro No ha podido recibir El balón ahí El resultado Podía haber sido Radicalmente distinto Hay una cosa clara Los pases tienen que ser precisos Siempre Reus Y ahora la linda gestión Rodrigo Ahora que tiene el balón Puede crear una buena ocasión Pero que bien le pega Lo hizo muy bien Pero no siempre se advierta Hombre La aficionía Agradece el esfuerzo Al menos Un pase más El equipo atacante Sigue buscando El disparo A puerta La controla Tony Cross Se fue por banda Serasaque Vuelta a empezar Seguramente La mejor opción Brandt No pierde la posesión Y combinan bien Vuelca hacia la derecha Entrada dura Con determinación Se lanza con todo Y la corta bien Vinicius Jr Nacho Fernández Pilota para Vendy Suameni Ahí está Para recuperarla Savitzel Vincevaini Los pases Se suceden Muy rápido Bellingham Nacho Pilota para Vendy Tony Cross Pilota para Vendy Tony Cross La controla Nacho Balón para arriba Fielcroch Juega hacia la banda Derecha Tony Cross Cross Rodrigo Se le encara bien Y se hace con el balón Brandt La recibe En buena posición Savitzel Vincevaini Qué habilidad Mendy Chumeni que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Intenta colarla. ¡Qué buen juego de pies! ¡Podría animarse a disparar! Branca. Menier. Mats Hummel. La manda arriba. ¡Bienvenido! ¡Ha visto la carrera! ¡Muy vale! ¡Meguda manoja del portero! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. ¡Y remata de cabeza! ¡No ha fallado, pero por muy poco! La juega hacia adelante. Nacho Fernández. Balón largo del portero. Balón largo del portero. Benzevaini. Ha conseguido despejar la bola. Zavitzer. Zavitzer. Benzevaini. consigue conectar el pase. ¡La prueba dispara! ¡Muy muy deseado! Lo pagan para marcar goles en posiciones como esta. No se puede fallar esto, desde luego. Tony Kroos. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! ¡La ha dirigido de maravilla! ¡Qué forma de irse! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡La despeja sin complicarse! ¡Y ahí van de nuevo! ¡Balón para Vinicius Jr. ¡Menudo repertorio tiene este chaval! ¡Opa! ¡Oportunidad remete! ¡Era un pase! ¡Pero no le puso el enlace a la jugada! No se lo pensó. No había disparos a toda la manga, ¿eh? Si a este jugador le refiere ese espacio, es que tendría seguro. ¡Fielcroch! Benzevaini. ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Mete el disparo! Malen, sigo dándole vueltas a esa jugada. Si es que el portero ha tenido que exportarse al máximo, ¿no crees? ¡Llega y se la lleva de calle! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Y se viene un cambio de jugadores! ¡Dentro! ¡Ah, ya salta! ¡La cabellera! El Borussia Dortmund puede contraatacar de inmediato. ¡Qué rápido cambian las tornas, eh! ¡Pases precisos y firmes! ¡Le han leído las intenciones sus compañeros! ¡No van a estar muy contentos con él! ¡Modrich! ¡Qué buen balón adelante! ¡Parece que se ha pasado un poco de frenada en ese envío! ¡Rodrigo! ¡Busca el disparo! Va a tener que felicitar al portero. Espléndida tajada. ¡Se la ha robado sin miramientos! ¡Fuercroch! ¡Logra despejarla! ¡Y se ve obligado a retroceder! ¡Interesante balón! ¡Kroos! ¡Mendy! ¡Intenta despejar la pelota! ¡Fuercroch! ¡Parece que se va a destruir la pelota! ¡Fuercroch! ¡La pomacha rimaje de cabeza! ¡Buen centro, pero no tan buena definición! El Borussia Dortmund, al entrenador no le gusta que el equipo rival no esté sufriendo por las bandas, sus jugadores tienen que empezar a percutir por ahí. ¡Gacho Fernández con el Ojo y la pierna! ¡Rodrigo! La manda arriba, Carvajal, le pega a portería, prueba suerte sin pensárselo. Buena técnica y sobre todo buena ejecución, eso es muy importante, la falta de un poquito no es de puntería. Se anticipa Carvajal. ¡Piloto para Bendy! ¡Balones largos! ¡Un buen pase y ¡Rodrigo! ¡Qué paradoja! Se pensaba que el portero que iba a llegar ahí, pero se equivocaba. ¡Biden, Biden, 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 ¡Gol! ¿Qué más vamos a contarles? Vuelven a establecer la igualada. Buen envío que finaliza la perfección. Así es como se remata de cabeza, con convencimiento pero con calma. Perfecto, sin llenarte de balón. Magnífico. ¡Pues el suplente ya ha dejado su huella! Bueno, vaya forma de presentarse en el campo, ¿eh? Consiguen remontar e igualar el encuentro de nuevo. Era de esperar qué pasará esto, ¿eh? Cuando juegan equipos de tan alto calibre. Ahora hay que dar una cosa. ¡Gol! 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 ¡Gol del Borussia Dortmund! Y otra vez se adelantan en el marcador. Esa combinación ha sido impresionante. Es que parecía que se comunicaban telepáticamente. Paterina el capítulo del 15 de磨� всяric alright. ¡Gol! 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 ¿Qué diferencia? ¡Gol! 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 ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! Alberti, Rudiger, Nacho, lo domina Toni Kroos. Rudiger, balón para Chuameni, la envía al área. Mats Hummel, pelotazo en largo hacia adelante. Toni Kroos. Vinicius Jr. decide jugar por la izquierda. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Mase a la banda izquierda. Van a tener que insistir en ese tipo de jugada. ¡Esto puede traer cola! Reus. Reus. Comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre. Está claro que no quieren volver a cometer el mismo error. Van a dejarse la piel para cerrar el grifo. Carvajal. Wilcox. Reus. La golpea fuera de peligro. ¡Intenta el rebate! La intención, sin duda, demuestra una gran valentía. Bueno, ha sido un rebate muy acrobático, ¿eh? Ahora, es su mejor opción, pero es muy difícil conectar bien esa pelota. La pelota salió y es aquilaterale. ¡Sabe ser! La juega hacia la derecha. ¡Enconte! 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 Nacho Fernández. ¡La devuelve al centro! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. ¡Rodrigo! ¡Y la juega hacia la izquierda! ¡Branc! ¡Ha hecho bien al avanzar por su cuenta, pero los rivales no le han dejado seguir! ¡Centro de Modric! ¡Han atajado el peligro! ¡Otra combinación! ¡Y el balón se pasea muy cerca del área! ¡Un nuevo tío! ¡Defiende a la desesperada! ¡Luka Modric! ¡Es malverde! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Mendí! ¡Rodrigo! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡Aparece para alejar el peligro! ¡Carvajal! ¡Se incorpora genial al ataque, como sucede hoy en día con los jugadores de su misma posición! ¡Aparece para alejar el peligro! 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 ¡La verdad, claro! ¡Pero bueno! ¡Tenía que intentarlo! ¡La juega en corto! ¡Bien, bien jugado! ¡Con contundencia! Y de repente, una nueva opción de salir a la contra Es que pasan de un extremo al otro ¡Balón templado! ¡Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario! ¡Vuelca a fuego a la banda derecha! ¡Habrá saque de banda! Parece que el míster les ha indicado que dejen de adelantar tanto la defensa ¿Qué te parece, Julio? Pues muy bien, la verdad, me parece muy bien Así evitan problemas si se les escapa un delantero en una carrera O si no consiguen interceptar un pase peligroso ¡Mendy! ¡Balón! La pelota encuentra bien a su destinatario ¡Balón! 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 ¡No ha habido suerte! ¡Balón! 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 Prefiere jugar el balón en largo La ocasión no era mala, le ha faltado conectar con su compañero No, por ahí no tiene nada que hacer, absolutamente nada Pues se la ha quitado, así se juega Sabeser ¡Oportunidad! La mete al área Modric Valverde Modric Modric Pilota para Rodrigo No dudó en interceptar Sabitzer La cuelga rápido El corte ha sido crucial Se veía que esa jugada tenía mucho peligro ¡Ay, peligro! Sigue oyendo suspiros en la grada Fielkruz parece haberse dado cuenta al instante de que la acción era buena La expresión de su rostro la anticipaba El juego cambia de una banda a la otra Balón para arriba Es capaz de provocar el pánico auténtico en el corazón de la defensa Cuando juega en esa posición es como si detuviera el tiempo Y hiciera lo que le da la gana con la pelota Se interpone y consigue alejar el peligro ¡Pubamos el final! ¡Pubamos el final! ¡Alejado! ¡Pubamos el final! ¡Pubamos el final! Tony Kroos Ha cambiado perfecto la pelota Vuelca hacia la derecha Juega hacia la banda derecha ¡Al verde! ¡Más hacia atrás! ¡Alejado! ¡Fiel disparo! ¡La defensa puede respirar tranquila! Por esa presión ascriciante a la que ha sometido al rival, le ha dado sus puntos al final. Un gran esfuerzo. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Schule! ¡Rois! ¡Atención, que está en zona de peligro! ¡Gol! ¡Han tenido oportunidad de sentenciar! Ha aparecido justo cuando va a faltar ciego. Encajar un gol ahora habría supuesto la sentencia definitiva. ¡Gol! 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 ¡No se complica! ¡Pase de Sabitzer! Ahora hay una cosa clara. La defensa está mucho mejor organizada ya. ¡Gol! Fjolkrog Se la ha robado sin miramientos Carvajal La fuega hacia la derecha Es con Rodrigo Ha desperdiciado una clara ocasión Para empatar Esto demuestra una cosa Es humano y también le puede la presión Suameni Rüdiger Pilota para Fede Valverde Valverde Vuelca hacia la derecha Un pase más El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta Intenta disparo La centra Intenta quitársela de encima Cross Recibe el balón en un remate de cabeza Ese gol habría supuesto el empate en el marcador Pensevaini La manda arriba La retrasa al portero Rüdiger La juega hacia adelante Pilota para Fede Valverde Cambia el juego a la izquierda Patalón y Sayunana Baby ¡Qué buen balón adelante! ¡Buen balón! Busca el remate ¡Buen balón! ¡Buen balón atacante! ¡Buen balón! Pero la envía a zona ofensiva. Interesante balón. Tiene opciones de pase en la banda. ¡Escoge de fábula! Prefiere jugar con la defensa. ¡Rodrigo! Al verde. Ya solo quedan 10 minutos. Despacito con buena letra. Eso es lo que tienen que hacer. ¡Boca atrás! ¡Vinicius Jr! ¡Y la banda lejos! ¡Con ganas! ¡Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido! ¡Y vuelta a empezar! No tenía muchas más opciones, ¿eh? ¡Podría haber supuesto el empate! La juega en el corto. ¡Valverde! ¡Y consigue arrebatársela! ¡Retrasa! ¡Retrasa! La presión surta efecto. Modric, la pelota encuentra bien a su destinatario. ¡Golpea! ¡Golpea el esférico hacia el área! ¡Sacarán desde la línea! Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones Lo que tienen que hacer ahora es reprimir la desesperación y mantener la cabeza fría para seguir con opciones Menier levanta la vista y la pasa en largo Pelotazo en largo hacia adelante Pase a la banda izquierda ¡Parece que sale de esa! Despacito y con buena letra Eso es lo que tienen que hacer Esa entrada le ha costado la falta Rois en cadena pase tras pase con un juego precioso ¡Buen trabajo! Valverde La gana está entiendo la pierna Alejaron el peligro con la rápida acción del defensor ¡Corner! ¡Edge! ¡Vamos! 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 ¡Annie! ¡Vamos! ¡Adge! ¡Adge! ¡En medio de North ¡ Birds Toca exprimirse mucho más, mucho más, muchísimo más El balón tiene que llegar al terreno contrario antes y en mejores condiciones Luka Modric Decide jugar por la izquierda El Borussia Dortmund tendrá que aguantar contra viento y marea durante unos minutos Vince Baini, balón en largo, menú de intercepción, vital Bienvenido, ha visto la carrera Abre el juego a las bandas ¡Buen juego de pies! Royce Lanzamiento de falta para el Borussia Dortmund El árbitro decide amonestarle verbalmente Royce ¡Para dónde, jefa! ¡Otra oportunidad! Merier consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Mendy. Toni Kroos. Puede tener ocasión si llega al centro. ¡Rodrigo! ¡La manda al centro! ¡Luka Modric! ¡Qué prodigio de fiel mano! La pega de bien. La ocasión era inmejorable. Sabía dónde estaba el portero. Menos a la saca de final. ¡Abre el campo! ¡Qué buen juego de pies! Vinicius Jr. la recibe. ¡Atención! Se están quedando sin tiempo. Tienen que mover mejor la pelota. Menier. ¡Rodrigo! ¡Rodrigo! Está muy marcado. Tienen que ser un poquito más incisivos cuando llegan a estas posiciones, ¿eh? La estrategia es clara. No perder la pelota y dejar que pasen los minutos. Mendy. Coca la pelota al centro de nuevo. Suameni. La juega hacia adelante. ¡Consigue salir! Y concede tiro libre. Al final, la falta de concentración y de comunicación ha provocado que hayan tenido que recurrir a esa falta. Pueden dar tantas facilidades al regal. Si no, es que vamos a seguir viendo acciones como esta. ¡Cross! ¡Mendy! ¡Cross! Entramos en el descuento. A esto le queda un suspiro. ¡La recibe en buena posición! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Rodrigo! Pase a la banda izquierda. ¡Dentro de Modric! ¡Han atajado el peligro! ¡Qué habilidad! ¡Cross! ¡Un despeje providencial! Suameni. La domina Modric. ¡Vuela el centro! ¡Intentro de disparo! ¡Pase de Rodrigo! ¡Vuelca el fuego a la banda derecha! ¡Se dispone a centrar! ¡Se reanuda el juego sacando de banda! ¡Les han sacado un corner! ¡Será la última jugada! ¡Ahora que tiene el balón puede crear una buena ocasión! ¡Pierde el vuelo físico! ¡Savitzel vota por despejar! ¡Branca! ¡Mennier! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Consigue conectar el pase! ¡Recibe el balón! ¡A ver qué inventa ahora! ¡Consigue! 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 ¡Royce! ¡Intenta cobrarla! ¡Chuta! ¡Gol! ¡Vaya gol! ¡La madre que me! ¡Sin duda han dado un paso de gigante hacia la victoria final! ¡Eso solo podía acabar de una forma! ¡Qué gran definición! ¿Alguien tenía dudas? Parece como si lo hubiera hecho mil veces ¡Pues ahí va su tercer gol! ¡Sí que se ha tomado en serio hoy la faena! Se lo merece, ¿eh? Hoy ha estado, de verdad, impresionante Han sellado prácticamente la victoria Yo creo que tienen que aumentar la intensidad, ¿eh? La intensidad, la intensidad Esa es clave, eso es muy importante Si quieren meterse en el partido ¡Gol! ¡Que el árbitro pita al final! ¡Que el encuentro ha terminado!